El destino es un poder sobrenatural o un plan con el que se guía la vida de una persona, con un fin descrito. Todos tenemos un destino en donde las acciones de nosotros mismos nos llevarán a una conclusión, pero hay ocasiones en donde el destino se comparte entre algunas personas. Abraham Lincoln fue nombrado presidente número 16 de los Estados Unidos en el año de 1861 y a 100 años de diferencia en 1961, John F. Kennedy fue nombrado presidente número 35 de los Estados Unidos. Ambos dedicaron su mandato a defensa de los derechos civiles. Las esposas de ambos mandatarios perdieron un hijo durante el embarazo mientras vivían en la Casa Blanca. Ambos presidentes, los cuales fueron los segundos hijos de sus respectivas familias, también compartían los mismos gustos. A los dos les gustaba sentarse en una silla mecedora para relajarse, leer cintas bíblicas y a Shakespeare. Los dos fueron capitanes de un barco antes de ser presidentes. Ambos fueron asesinados por un disparo en la cabeza en un día viernes, mientras las esposas de cada uno estaban sentadas al lado de ellos. En el momento de sus muertes, Lincoln se encontraba sentado en el balcón 7 en el teatro Ford y Kennedy iba en el vehículo número 7 de la caravana presidencial, el cual era una limusina Lincoln de la compañía Ford. Después de asesinar a Lincoln en el teatro, su asesino John Wilkes huyó hacia una bodega, mientras que el asesino de Kennedy, Lee Harvey, le disparó desde una bodega y huyó hacia un teatro. A los dos asesinos los mataron antes de un juicio. Ambas autopsias fueron realizadas por personal médico militar y ambos fueron sepultados en ataúdes de caoba. Después de sus muertes, el sucesor de Lincoln en la presidencia fue el sureño Andrew Johnson, quien nació en 1808, mientras que el sucesor de Kennedy fue Lyndon Johnson, igual sureño el cual nació en 1908. ¿Será posible que existen personas que compartan el mismo destino o son simples coincidencias? ¡Gracias!